Los días 28 y 29 de mayo de 2022 tendrá lugar en Ciudad Rodrigo la cuarta edición del Día de la Mascota en el Parque del Valle de San Martín y Sala Multiusos José Ángel Gómez. Después habrá exhibición canina de varias razas. Explica a Víctor Gómez, concejal delegado, el horario de esta actividad. Las jornadas del sábado 28 de mayo empezarán a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 2, y habrá jornadas prácticas de adiestramiento. Estas jornadas se llevarán a cabo por la Unidad Nacional de Seguridad y Salvamento. La inscripción es gratuita. Habrá que hacerlo previamente en la Oficina Municipal de Desarrollo o en las clínicas de mascotas, Mundo Animal, Clínica BAE, CBMIR y Clínica Noelia Pérez Bebele. Habrá un plazo máximo de inscripción que es hasta el martes anterior al fin de semana, 24 de mayo. Y lo único que los perros deberán estar correctamente vacunados e identificados con el microchí. Seguidamente, entre esas horas, a las 12 y media, habrá una exhibición y una charla explicativa de la raza ratonero de Gero Andaluz y exhibición de la raza Jack Russell Terry, a cargo de Manuel Martínez, que es un criador local de la Ciencia Rodrigo, alojado en Avedad. Por la tarde, de 5 a 7 será el desfile local canino y también de otras mascotas. Inscripción gratuita en los mismos lugares que hemos mencionado antes, hasta una hora antes del desfile. Se entregarán obsequios a todos los participantes. A las 7, una vez acabado el desfile, habrá una demostración de binomio de seguridad, también realizada por la Unidad Nacional de Seguridad y Salvamento, en la cual habrá habilidades caninas y nivel de obediencia, sobre todo en materia de protección civil y privada, que es un poco la habilidad que se demostrará. A las 7 y media habrá una charla explicativa de la raza perro del Mastín del Pirineo, a cargo de Joseba Sustacha, que también es un criador local, y aparte que es el vocal del Club del Mastín del Pirineo de España. Seguidamente a las 8 y para finalizar esta jornada, la charla explicativa y demostrativa del perro en casa, a cargo de Miguel Ángel Zamarreño, que es propietario de la Residencia Canina de la Manada de aquí, en Ciudad Rodrigo. El domingo 29 de mayo será la tercera exposición canina de Ciudad Rodrigo, prueba puntuable para el Campeonato de España y organizada por Kenel Club. Inscripciones a través de su página web. El plazo finaliza el 19 de mayo. Comenzará a las 10 de la mañana. Habrá también atracciones infantiles con hinchables, tren turístico y servicio de bar. Día de la Mascota en Ciudad Rodrigo, 28 y 29 de mayo de 2022, en el Parque del Valle de San Martín y Sala Multiusos José Ángel Gómez de Ciudad Rodrigo.